El secretario de Turismo Eduardo Yarto informó que la ocupación hotelera en la entidad para el Festival Cultural fue del 75%, similar a la del año anterior. Sin embargo, destacó que hubo un 10% más en la ocupación por ofertas en otras alternativas de hospedaje. La ocupación en hoteles del 13 al 27 de abril fue el 75.5%, prácticamente la misma que el año pasado, donde tuvimos 40.700 huéspedes hospedados y una derrama económica de 103 millones de pesos. En este caso, la plataforma Airbnb, y miren lo que encontramos. En esas mismas fechas, encontramos que hay registrados 547 espacios de hospedaje. Si lo comparamos a lo que había en estas mismas fechas hace un año, el crecimiento es muy grande, hace un año, en Semana Santa había 310 espacios de hospedaje, hoy 547. 547 estamos hablando que en un año crecimos 76.45% en oferta de hospedaje alternativo. 547 representa casi un 20%, entre un 15 y un 20% de la oferta actual que tiene en hospedaje Zacatecas, simplemente para que dimensionen cómo está creciendo Airbnb y cómo finalmente ya lo estamos pudiendo medir. Sabemos que estos espacios tuvieron una ocupación del 72% y sabemos que la derrama sólo en hospedaje asciende a 5 millones de pesos, independientemente de lo que todas estas personas que se hayan hospedado en estos establecimientos hayan consumido. Y esto nos arroja un número aproximado de 5 mil turistas más hospedados en plataformas alternativas, sumados a los casi 41 mil, estamos hablando de una asistencia de 46 mil turistas prácticamente. Asimismo destacó el arribo de vuelos con destinos a la entidad, así como la preferencia de los nuevos productos turísticos y la afluencia en la mina El Edén, que fue la mejor en su historia. En los aeropuertos, las líneas aéreas a grandes rasgos en general reportan una ocupación en viajes de salida del 65% en los vuelos, en viajes de llegada del 86%, es decir, tuvimos una ocupación bastante alta en todos los vuelos y pueden ver particularmente los que venían de la Ciudad de México, los tres de Aeroméxico y el de Viva Aerobus, que venían con promedios muy interesantes. Tuvimos 48 mil 237 usuarios a lo largo del festival, en todos los productos turísticos que ustedes conocen, excepto la mina El Edén. Aquí en estos 48 mil estamos incluyendo un teleférico. Del 13 al 27 de abril, 31 mil 980 recorridos y 1.838 personas en la disco. Total 34 mil personas, es un 15% arriba del 2018, es muchísimo. Así como la mina El Edén tuvo casi 32 mil recorridos, el teleférico tuvo 29 mil. Destacó que el turismo que visita Zacatecas viene preferentemente de la Ciudad de México, Monterrey y de Jalisco. Además de visualizarse que el número de extranjeros va en aumento, sobre todo de Europa, de Asia y de Colombia, incluso hasta de otras partes de Estados Unidos.